Buenos días, estamos transmitiendo para Adelonarios, acá en Boulevard Valsequillo, entre la 24 y Periférico. Acaba de chocar un taxi en la central con placas 97, 95 SSJ, modelo 2008. Al chofer le está atendiendo la suma, que está ahí, a 025, y la mujer del pasajero que iba a bordo acaba de fallecer. Gracias.